¡Vamos Nelly! Bueno no, pero hago preinflada hago preinflada, ¿no o qué? preinflada, preinflada, después voy a salir con ese invento tío buena vela tienes me voy eh no, no te vayas cabrón si por favor no te vayas si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Suscríbete al canal! 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 no cae el mar aquí pega, aquí pega aquí hay algo aquí hay algo, aquí venga, fiela vente, vente mira, mira, mira bien mira, mira más no, no, eh no, no, eh no, 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 no